Esta semana decidí hacer algo diferente, algo nuevo, como todos los cambios que estamos viviendo y pensé en hacer nuestro newsletter, nuestro boletín semanal, hacerlo en video. Muy buenas noches. Feliz domingo para todos. Mi nombre es Margarita Bahamón, directora de Estudio Sound y hoy quiero saludarlos desde mi casa, como estamos todos, cuidándome mucho y espero que ustedes también. Muy bien. Estamos en un tiempo de muchos cambios. Hemos estado enfrentados a aprender muchísimas cosas nuevas, sobre todo con nuestras clases virtuales, ¿cierto? Hemos estado en ellas todos estos días, aprendiendo cómo hacerlas cada día mejor, pensando en ustedes, experimentando nuevas formas y pues divirtiéndonos mucho ante todo. Espero que todos ustedes las estén disfrutando. Primero que todo, quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes que nos han apoyado en esta alternativa de la manera más positiva. Sé que es difícil al principio, para nosotros también ha sido muy difícil aprender todo esto, pero queremos agradecerles porque gracias a que ustedes han estado ahí acompañándonos, nos han motivado para seguir buscando las maneras de poder hacer esto cada vez mejor. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Queremos desearles una hermosa Semana Santa. Es un poco diferente, sí, pero estamos seguros que la podemos vivir con mucha reflexión, con mucho amor, con mucha paz. Queremos contarles que el Viernes Santo no vamos a dictar clases, el jueves por la tarde tampoco. Retornamos clases común y corriente el sábado, el domingo y ya la siguiente semana pueden ver todas las clases que tenemos programadas. Recuerden que en la página del estudio siempre van a poder ver todas las clases que están programadas hacia el futuro. Pueden hacer las reservas a sus clases desde seis días antes, desde el momento en el que están programadas, seis días antes está abierta la ventana de reservas y esta se cierra hasta una hora antes de comenzar la clase. Así que si alguno de ustedes quiere reservar, por favor recuerden que tienen hasta una hora antes. A veces nos acordamos muy a la hora y es un poquito difícil tanto para Carolina como para Erika o para mí poder estar pendiente de esos últimos ingresos a última hora porque estamos pendientes de la planeación y la preparación de la clase virtual. Así que con el mayor de los gustos ayudamos a esas personas que a última hora quieren ingresar a las sesiones, pero por si por alguna razón no les contestamos en ese mismo instante es porque estamos organizando la parte técnica del inicio. Así que si pueden hacer esta reserva con una hora de anticipación o más, les agradecemos profundamente. Quiero recordarles a todos que las clases virtuales las estamos dictando desde las seis de la mañana y la última clase que tenemos al final del día es a las ocho de la noche. Una de las cosas más bonitas que ha traído esta oportunidad es poder reunir nuevamente instructores que en algún momento han trabajado con el estudio y ahora estamos nuevamente en él. Les hablo por ejemplo de Edwin que está dictando clases desde Medellín, les hablo de Gilbert que está en España, la pequeña Hannah que ya nos ha acompañado anteriormente en el estudio, ella vive en La Vega, mi persona, yo estudié en Miami, y pues contamos también con Juan David, Juan Carlos, Jean y Marco Antonio quienes están en Bogotá. Así que esto ha sido un gran beneficio para nuestra alma, ha sido una gran oportunidad para el estudio y para nosotros como compañeros e instructores ha sido un gusto poder volver a reunirnos y estar con todos ustedes. Quiero recordarles también que hacer sus reservas para las clases virtuales es muy fácil, solamente tienen que ir a la página de estudiosound.com.co, buscan el link de horario de clases y ahí pueden hacer sus reservas. Ustedes pues ingresan al sistema con su usuario, con su password común y corriente. Si alguien necesita soporte, si alguien necesita un poquito de ayuda para poder hacer esto, comuníquense con nosotros. A todos les mando un abrazo muy grande, un abrazo virtual, muy cariñoso, deseándoles lo mejor esta semana. Recuerden, todo va a estar bien, todo depende de nuestra actitud, ¿ok? Como llevemos las cosas. Los quiero mucho, un saludito, nos vemos esta semana en clase, hagan sus reservas, chao.